¿Verdad? Las que vienen por parte de la novia, del padrino, ahí ya viene otra, miren nomás, una más, de a poco, poquito, con paciencia. Ya saben, vamos a hacer el conteo. ¡Arranjamos, señores y señores! Por el lanzamiento del ramo, a ver quién será la afortunada. ¡Híjole, no se anima la novia! Están muy, muy tensas las participantes por ahí. ¡Ah, eso quiere, con razón! La novia le pide un beso al novio, ándale, novio. Ándale, mire. Así nada más, uno de piquito nada más, uno de lejitos nada más. Porque hay niños que luego aprenden rápido, ¿verdad? ¡A la cuenta vamos de nuevo! ¡No lo, dos, tres, despachos,zićlo, seis, siete, ¡Sable! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguimos esperando! ¡A tu cuanú! ¡Está animado! ¡Vamos avanzando, señoras y señores! ¡Ya que no hay más caballeros! Están en peligro de extinción, hombre. ¿Verdad? Pero ni modos, así es. Parte de la vida. ¡Le damos, señoras y señores! Por el lanzamiento de la corbata. A ver quién será el afortunado por ahí. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Ramos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí con la caballeta, bella! ¡Ay, mi novio! ¡Ay, mi novio! ¡A su ramos! ¡Vir corbata, mi novio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Besos! ¡Ah, besos! ¡Ándale, pues! ¡Señora novia! ¡Regálenle un besito al novio! ¡Eso! ¡Eso sí es amor! ¿Verdad? ¡Ándale, pues! ¡Avanzamos! ¡De nueva cuenta! ¡4, 2, 3, 4, 5, 6, 7! ¡Con la corbata! ¡Verdad! 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 ¿Pringí su país, mamá! ¡Sí es amor! ¡Verdad! No me lleno de vida, la señora que me dice, yo amaba desde amor. Hoy comienza mi vida, una pausa y la mamá. Hoy enseña la vida, una realidad. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!